Oye mira en verdad yo nunca le había contado esto a nadie, esto es una vaina exclusiva aquí. Si, si. Por lo menos cuando ella estaba conmigo se veían bien. Ahora que está en tu mano, ya no me gusta. Ya eso era todo. Siga monito. Siga monito. Y yo la parqueo abajo de una mata de almendra. Cuando dan recreo, yo busco a mi novia. Y que está por los ojos así y que para llevarla. Que vea mi bicicleta, tu sabes. Tu le va de una sorpresa. Manito yo no encontraba con que limpiarme. Adivina con que yo me limpie. ¿Con que? ¿Con la media? No. Con el pantaloncillo. Con el uniforme. No me digas con la mano buen pesca. Con el swapper. ¡Lateroso! ¿Que pasa? Yo lo que quiero hacer es una pregunta. Dime si te lo metieron o no te lo metieron. El pescado vino con el caco verde. Vino con el caco verde. Le cobraron el tinte. Le pagó, cogido el pescado, seis mil y pico. ¿Están cobrando el tinte? Sí. Cualquier anuncio publicitario… Aquí tenemos una valla publicitaria. Sí. Cualquier anuncio… Anuncio disponible aquí. Frédéric Vapo. El I6 ya tiene planes. Sí. ¿Qué es lo que es mi gente de atrás? Un aplausito a los tígeres. Hoy estamos en una edición especial. Y estamos con el monito, el que ensucia los videos de los pupis. Y con Jaime, Huaca Junior, que tiene mucho que conocer en este canal. Porque él dijo… Vamos, vamos a hacer un aclarado. Sí. Yo no salí aquí porque Johnny me canceló. No. Y Papolo también. No. Huaca dijo… Me mandaron un gmail, espérate. Me mandaron un gmail solicitándome 20 días de vacaciones. No. Duramos un mes y se le cumplió. Huaca dijo que él iba a abrir su canal el mismo. No. ¿Con qué fue eso? Yo quería ser uno. Si va a ir desprendizá… Mi teléfono le da. Yo quería ser uno. Dí que los gigas del teléfono le da. Yo escuché por ahí un rumor que Huaca dijo que iba a abrir su canal de YouTube y de repente se desapareció una cámara. No apareció una cámara. Una cámara blanca. Una cámara blanca. Una cámara blanca. Huaca, ponte claro. Ponte claro. Es mucha coincidencia. Es una cámara blanca. Es un empeñal. Yo creo que yo pongo un poco. Un empeño. Queremos mandarle un saludito a The Compress Jewelry. El mejor a nivel de joya personalizada. Si ustedes quieren una joya personalizada, tírenle a The Compress, que esa es la cadena que nosotros tenemos. Y les gustan a los tigres. Sí. En una carrera los tigres. Ellos fueron habilidosos. Sí. Ya yo me voy a quitar lo mismo. Nunca. No, pues bien. Yo estoy llegando aquí. Lo primero que me brindó Johnny fue… ¿Qué? Una vainita ahí. Un blue label. Una vainita ahí, tú sabes, para ponerme happy. A ustedes les gustan mucho como las salchichas, vayan las raras. Pégate del micrófono, ¿verdad, Jaime? Que tú crees que tú estás haciendo… Tengo mecle. Yo no entiendo. Tú crees que tengo mecle. ¿Cuántos años tú tienes? No me veo bien. Ay. Sí. Hoy queremos hacer con Jaime y el monito un desacato escolar porque eso es lo que a nosotros nos identifica, lo que nos marcó como lo que somos hoy en día. Pero para que ustedes entiendan el sistema de cómo es, yo quiero que Waka me diga algún desacato escolar que usted ya ha hecho. ¿Tú fuiste a la escuela, Waka? No, yo soy licenciado. Callejero. Callejero. No he botado este anillo porque es de oro. Estoy quillao con la universidad. Nos fuimos ahí, desacato escolar. Sí. ¿Quién? Ahora él está dando el escrito a la vida como la salsa. Como la salsa. Y que nos fuimos ahí. ¿Una emisora? Sí, una emisora, dale. Nos fuimos ahí con desacato escolar. No hablando de Karo G. Karo G es la única mujer que cuando yo tome eso es lo que yo escucho. Karo G. Y ya. Lele a Iguacalele. ¿Quién no se ha enamorado de una profesora? Diablo. Yo tengo una profesora. Saludos a Lejidi. Oye, yo tengo una… Oye, Miss McMurdo. Yo creo que todo el mundo se ha enamorado de una profesora. Sí. Yo me enamoré de una profesora que yo nada más decía. ¡Cuánta paja! Me dice yo. ¡Ay, eso no va! ¡Eso es para el Patrón! ¡Eso es para el Patreón! ¡Suscríbanse al Patreón, por favor! ¡Eso es para el Patreón! ¡Eso es para el Patreón! ¡Dale, Huaca! ¡Eso es para el Patreón! Oye, me he enamorado yo de esa profesora. Así como visualmente. Dice yo, esta profesora es la madurita. Tú sabes que uno tiene una fantasía con la madura. Sí. Dice yo, esta es la madurita a mí. Y ningún tigre que yo vea estudiante o lo que sea que se le aceptara. La madura, o sea, más dura o la más madura. O sea, mi madurita. Una madurita. Vieja, vieja. Una madurita. No, nevera no. Como de cuarenta por ahí. Sí, cuarenta. Tirando la vieja. Empezando la vieja. La vieja. La vieja. La vieja. La vieja. Oye, me gustaba. Una muñeca rompasa. Y tú ahí que se le pegaba a ella. Eso era uno celo del diablo. Tenía yo que hacerle una maidad. ¡Pues tú la celabas y tú! Oiga. Tú celabas a la profesora. Unos celos encondidos. Sí, unos celos pero que tú te llevas por dentro. Por dentro, así fue. Le cogió ella con el meritorio y el cuiso y le pegué un chicle. El meritorio en la butaca, Juan. Sí. Le dañé el pantalón. Sí. Pero... Oye, esta. El león no fue ahí. El celo más grande fue este. Ella iba en una pasolita a la escuela. ¡Bum! Y un día se le dañó. Y yo me enteré que ella se está yendo con un profesor en el carro. Bueno. Bueno. Ahorita me la está ligando este profesor. Nada más te lleva 20 años de ventaja. Dinero que le entra mensual. El carro y yo. Dime, tú me estudias. ¿Qué grado era esto? ¿Qué grado era esto? ¿Qué grado era esto? No, tranquilo. Después se dan cuenta. Sí. Ellos saben. Pan. Y digo, tú eres este profesor. Lo que le voy a hacer. Le voy a hacer una maidad. Pan. El primer día le piche una goma. Páquete. Pero como quiera. Y se la cambió y se la llevó. Y digo, mierda. Tienes respuesta. Tienes. Tienes. Cante loco. Como quiera la llevó. Llega el otro día. Llega el profesor. Eh, yo hay clase. No hay más pan. No hay timbre. Y nos vamos, Juan. Y veo, coño. Se la llevó de nuevo. Y yo hay que hacerle una maidad de pringos. Llega el otro día. Un camino al colegio. Y una ferretería. Y me paro yo. Y le digo yo. Regálenme cuatro clavos. Que es para una maqueta. Hazte una libra de clavos. Te damos. Y yo, no. Nada más son cuatro. Si fuera una patana. Le pido 16. Nada más son cuatro que yo quiero. Si fuera una patana. A ver si se la va a llevar, hijo. Ah, pues tú no sabes. Pan. Fui. Le piché. Oye, las cuatro gomas. Jurao. Un trote de diablo, loco. Lo hice pasar. Esto no fue esta. Como quieras la llevó. No sé como diablo. El otro día lo escucho yo hablando. Y yo coño. Todos tienen como algo raro. Yo yo tenía un celo con la profesora. Es loco. Caramba. Y digo yo. Tú verás lo que le voy a hacer. Yo ya. Y me quillejara. Voy a pichar y de nuevo. Y vos y fun. Qué pasa. Que ahí parece que puso el carro. Donde lo viera. Claro. Y parece que me está ubicando ese día. Y cuando yo llego así fun. Que le voy a poner el primer clavo. Yo no me veo. Siento como una brisita así. Que me abanicó así. Su. Esa es la brisa. Esa es una mosca. Su. Y estoy yo acotejando el clavo. Y de repente. Siento yo dejarte a la naga. Y me pasó. Bum. 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 Cuando yo caigo. Lo que me dicen. Y yo. Y yo. Diablo. Singa tu madre. Botado y de todo. Ya tú sabes. Y no se te pegó los cuartos. Que fue lo bueno. Por lo menos. Dime tú y yo. Flaquito. Yo apenas compraba en recreo. Porque me brindaba. Jaime. Yo quiero saber. De algún desacato colar tuyo. Porque tú. Díjate. Tú eres como un popi. Y bueno. Mira líder. Yo le voy a decir algo. Yo no le voy a decir una historia a usted. Es un popi falso. Es un popi falso él. Tranquilo. Compay. Ese más guasque. Tú lo metes a las 42. Y después me parecía yo. Tranquilo líder. Oye. Oye. Yo voy a hacer una vaina. Porque aquí. Usualmente cuentan cuentos de escuelas. Para los que no saben. Yo. Soy de Nueva York. Me deportan recientemente. Estoy aquí. Ya he quedado. En Macorino. Pero yo me gradué de maestro. Ah. Pero tú eres profesional. Mi líder. Mi líder. Me confirme. Maestro. Maestro. Espérate. Y esos datos. Maestro general. Pero tienes que. Tienes que. Tienes que. No líderes. De verdad. Tienes que especificarte. Porque hay. Maestros. Que pegan blog. Y maestros. Y maestros de confusión. Escucha. Los maestros de confusión. No tienen anillo. Y si lo compro. De verdad. No líderes. De verdad. De verdad. Mira yo. Cuando me mudé para allá. Para los Nueva York. Yo estaba estudiando. A los nueve años. Aprendí inglés y vaina. Yo quería estudiar. Lo que sea. Que me diera cuarto fácil. Y que yo no tenía que joder mucho. Ajá. Jaime. Tú te atreveses que tú hablas inglés. Porque yo te he visto machucanos inglés. Mira que ni un pilón de ajo. No voy. Yo. No voy a hablar inglés aquí. Porque no. No lo voy a poner ahí. No voy a poner sus títulos. Ajá. Hay quien habla inglés aquí. Roca. Roca. Es americano. Háblale algo en inglés para que tú veas. No. No. Pregúntale algo en inglés. Negativo. Pregúntale. Pregúntale algo. Pregúntale algo. Pregúntale algo. Pregúntale algo. Pregúntale algo. Diablo Dios. Pregúntale lo que tú quieras en inglés. I love you. Baby. Pregúntale lo que tú quieras. Tú verás cómo estás. Maldita. Ah. Yes. Exacto. Oye. Es maestro el diablo. No. Pero de verdad. De verdad. Yo me puse. Pero el moreno tiene que aprender a hablar inglés. Porque es agrelito. Yo. Y tú la verdad. Pregúntale. Dígale que tú no sabes inglés. Yo soy bilingüe. Se nota. Se nota. Se nota. Compá. Yo tengo un nivel de joseo. Mire compá. Que yo. Money. Cash. You know. Give me. Give me. Money. Cash. You know. Eso es todo lo que se necesita. New York. New York. I love you. Siga mi historia. Pues sí loco. Mira. Yo. Cuando cogí para allá. Para Estados Unidos. Yo. Eh. Quería estudiar una vaina. Que me diera cuarto. Fácil. Y. O sea. Que yo no tenía que. Tuviera que romperme la cabeza en la escuela. Ajá. Y en lo que yo estaba buscando ahí. En. 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 En la clase que dan en la universidad. Yo vi los requisitos. Yo vi que lo más fácil era ser maestro. Ok. Profesor. La peor decisión de mi vida que yo hice fue coger esa vaina de maestro. Líder. Yo me graduo. Ajá. Y me meto para una escuela. Me mangué mi. 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 Mi trabajo en la escuela. Ajá. Lo primero que yo hago es de una vez ubicar quién es el principal. De los alumnos. No. El principal de la escuela. Ok. Claro. Porque si yo. Me quería hacer full. O sea. Ya tu eres maestro. Ya tu eres maestro. Ajá. Ya yo me gradué. Oye. Oye. Que maestro con este lección. Este es tigre. Yo quiero escuchar este. Líder. Líder. Pero oye. Que yo le voy a mandar. Si no lo creen. Yo le voy a mandar esta foto y de todo. Ok. A Johnny. Para que lo ponga. Para que lo veas graduado de maestro. Pero tú eres tú que lo vas a editar. Espérate. El diablo. Yo me meto para la escuela. Estoy de maestro. Y mi primera meta es hacerme fan full de quien sea. Que el principal fuera. Preferiblemente. Fuera mujer. Ajá. Porque si es mujer. Tú sabes. Tú sabes que uno. Sí. No sé nada. Pero entiendo. Resultó que el principal. Era un hombre. Ok. Pájaro. Entonces. Yo no tengo problemas con los pájaros ni nada. Ok. Pero a mí yo tenía. Cuando yo era más jovencito. Y siempre hay vaina. Me ven a mí. Tú sabes. Me dio delicadito y blanquito y vaina. Sí. Te quiero. Yo. Yo. Yo quería decirte algo. Ok. Tú te querías decirte algo. Es verdad. Pero sigue tu historia. Tranquilo. Yo tengo una reputación que. Eh. Si vamos por una barra. Y hay. Cinco. Personas. Y tres son pájaros. Y dos mujeres. Las mujeres no me hacen caso. Pero los pájaros sí. Sí. Ok. Tú eres atractivo para los gays. Ajá. Ajá. Yo no sé qué va en el diablo. Ajá. Es verdad. La mujer y esta no se llevan. Yo creo que es que se sienten identificados con. No. La mujer y esta no se llevan. Sí. Yo no sé. Y yo no tengo nada contra los pájaros. Incluso yo me llevo súper bien con ellos. Ajá. Pero que no. Que ellos no me gustan. Ajá. Nada de eso. El punto es que entonces el principal de la escuela. Tú sabes. Era de ese bando. Ajá. Pero yo. A mí no me importó. Yo soy bacano con todo el mundo. Claro. Entonces yo me hice full pana del loco. Claro. Que pasa que como yo estaba entrando por primera vez a la escuela. Como yo era entrando nuevo. Tenían que ponerme a mí de asistente a otro maestro. Ok. Para yo aprender. Para yo aprender el flow. Como es que se hace con los estudiantes y toda la vaina. Para que digan. Hasta los maestros tienen que aprender. Claro. 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 Yo no estoy diciendo a nadie. Claro. Yo. Él me. En uno él me pone a mí. La primera mujer. La primera maestra con la que me pusieron de asistente. Yo de asistente. Era una tipa durísima. Estaba buenísima. Y yo me llevé full así. Me puse full amigo de la tipa. Y hasta para el baño cogí. Ojalá yo. Diablo. Si yo tuviera la suerte que yo tengo con los pájaros. Con las mujeres. Mira. Tuviera divorciador. Ah. Te voy a decir algo. El de ti no te está ayudando. El de ti no te está ayudando. El de ti no te está ayudando. Él no se deja llevarlo. Eso es ciencia. Escucha ese consejo. Yo. Yo estoy. Yo. Tú sabes. A mí me gustan mis mujeres. Tú sabes. Debe ser cuando. Y tú. Te está. Sigue hablando. Sigue. Espérate. Espérate. Sigue ahí. Sigue ahí. Te gusta comer ese gaño de la gallera. Los gaños de la gallera. ¿Qué más? Te gusta la carne dura. Díganlo verdad. Te están descubriendo. En verdad. Yo nunca le había contado esto a nadie. Ok. Esto es una vaina exclusiva. Sí. De aquí que no salga. Ok. El maestro principal me puso de asistente a una maestra que estaba dorísima. Ok. Yo me llevé full bacanísimo con la maestra. Bacanería. Primera tipa que yo veo. Wow. Me estoy llevando bien. Yo estoy creyendo que yo voy a manguir de todo. Porque nos estábamos llevando bacanísimo. Ajá. El principal se puso celoso parece. Ay. Pero de ti. De mí. Y me sacó de ahí. Me puso como otro hombre. Sí, sí, sí. Ponte con Juan. Me cambió. Me cambió de asistente. Para empezar. Para empezar a entrenarte. A bregar como hombre. Claro. Claro. Entonces. Oye. Claro, claro. Pero a ese maldito le gusta a la mujer. Ese perro. Ponte con Juan. Loco. Me puso con Juan. Vamos a decirle Juan. Sí. Estoy yo con Juan Chilling. Con Juan yo no me llevé bien. Ok. Juan no era pájaro. Entonces. Nada. Está bien. El problema vino estando en lo siguiente. El principal como que cogió mucha confianza conmigo. Ok. Cogió mucha confianza conmigo. Hubieron varios instantes. Yo nada más te voy a contar uno. Para que tú veas que clase de confianza yo te estoy hablando. ¿Qué clase de confianza Jaime? Me besito en la boca. Todo el mundo se fue. Salen todos los estudiantes de la escuela. Ajá. Yo recojo todas mis cosas. Y yo estoy saliendo. Y él relajando. Jaime. Hablamos ahorita. ¡Pam! Me da una nalga. ¡Hey! 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 Jaime. ¡Hey! 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 Yo estoy que tú sabes. Yo no quiero hablar mucho. Porque es el jefe. Es el jefe. Sí. Estamos en olla. Mi primer trabajo. Y le voy a decir una vaina. Una vaina difícil. Ese maestro allá en Estados Unidos. Tú tienes que entrar por culo. Tú tienes que entrar por culo. Ahí, ahí. Tú tienes que entrar por culo. Mira. Es mucha. O sea, ya todo tiene sentido. Ese micrófono se puede echar un chin para atrás. Claro. Échalo para atrás. Jaime, párate. No, 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 no. Tú para qué culo tienes ese tigre. Este tipo está obsesionado con el culo mío. Eso no es normal. Llegale, llégale. Jaime, párate. No me voy a parar. Jaime, párate. Jaime, párate. Jaime, enseña el culito porque ya te pusimos el baile. Jaime. Pa' yo hacer la vaina como decía él. Como hacía el profesor. El principal. Antes de que se pare, para mí que fue el principal que pagó ese culo. Pa' no, te escuchas. Jaime, dale. Yo lo estoy haciendo por el video. Ok. Ya, ya, ya. Jaime. Este es el de los... Nos vemos mañana, Jaime. Ya yo entiendo. Ya yo entiendo. Nos vemos mañana, Jaime. Usted tiene un culito heavy, Jaime. Lidl, pero está bien. Me lo han dicho mucho. Gracias, Lidl. Salud. El productor es de nosotros que hoy no bebe todo. Sí. Tiene un culito. No, eso. El productor es cotizado. Va a ser papá. Quiere pegar la criatura con baile. Con baile. Un saludo con Saúl. Un saludo con Saúl, que va a tener una... Va a ser padre mañana. Cuando este video salga... Amelumite, grande una vez. Cuando este video salga, ya Saúl es padre. Cuatro o tres ocho tengo, padre. Sí, cuatro o tres ocho tiene Saúl. Amelumite, grande una vez. Entonces, nos quedamos exactamente en el momento en el que él te cogió confianza y se está despidiendo contigo. Dí que, aló mañana, Jaime. El loco me da mi nalga bacana. Yo, en verdad, tú sabes, yo tenía sentimientos encontrados. ¿Con qué? Y con él lo encontraste. Espera. Espera. Venga, tú. ¡Wey! Estudiamos. Y rápido que estamos acabados. No, wey. La gente va a malinterpretar esto. Exacto. Yo no podía, literalmente, decirle algo. O, wey. Más respeto, lo que sea. Porque es mi primer trabajo. Sí, sí, sí. El primer trabajo que todo el mundo tiene es que uno siempre está asustado en que lo vote. Tranquilo, para que no lo vote. Claro. Entonces, yo aguanté mi nalga. Tranquilo, me fui. Jaime decía que... Me fui. Pensaba en el chico. Ya el segundo día, ya hay una confianza que está ahí directo entrando en la idea. ¡No! ¡Jaime, lo voy a bañar! Él pensó, él pensó que la nalga venía con aumento. Sí. No, 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 no. El líder. Oye, oye, oye. Tranquilo. La vuelta es la siguiente. El principal, al final del año ya. Yo, después de esa pajarería, yo me la alejé un poquito más o menos. No me la alejé tanto. No me la alejé tanto porque yo quería, tú sabes, que no me votaran. Exacto. Pero al final del año, todos los maestros en la mayoría de la escuela ya, ellos van para como para un bar todito juntos y tú sabes. Ok, ok. Reunión de amigos de la escuela. Exacto. Vamos para la reunión. Y aquí fue donde todo esto se fue abajo. El miedo más grande de mi vida lo pasé yo después de esta noche. Salimos toditos para un bar. Un bar slash restaurante. Ok. Estamos ahí entre todos. El principal es que me siento ahí al lado donde tú estás. Adelante habían dos profesores más. No sé si había una mujer o lo que sea. El punto es que estamos allá. El loco se empieza a dar pa'l de trago. Cuando bebe, ¿qué hace? Así ve, copita. Ay, man. Loco. Sí, así. Loco. Oye, pero lo que me ocurrió fue que cuando yo llegué, me iba a sentar ahí alante. Pero ya, literalmente, él se aseguró de que los otros tigres se sentaran. Todo esté ocupado. Exacto. Para quedar con Jaime. Para yo sentarme al lado. Claro. Él estaba como huaca con la profesora que ya en su mente yo era de él. Sí. Literal. Sí. Oye, pero yo nunca le di una naigana a la profesora. Sí, sí. Para que no te equivocen, que ya ya había comido. A un chocolate le cogiste. Sí, sí. No, no. Que ya ya comía. Sí, sí. No, líder. Es níquel, porque eso es para de aquel lado. Mira, yo una vez le llevé un pintalabio a la profesora que ahí me lo había sentado. Sí. Claro, mamá. No, pero un pintalabio de esos. Sí, un pintalabio. No, yo sé que no es huevo. Guaca, ¿qué pasa? Sigue, Jaime. Para los que saben de Nueva York, yo vivo en Elbrón, pero que el principal vive en Queen, botado lejísimo. El principal empieza a beber, ¿verdad? Ese detalle es muy importante para que tú entiendas más para adelante que lo que. Ajá. El principal empieza a darse su jumito y empieza de chivirico. Se pone chivirico. Se pone chivirique. Chivirisquis. Chivirique. Empieza él a hacerme así. Jaime saca la lengua. Loco. Yo estoy ya, en verdad, en verdad, yo no, yo literalmente a mí me encanta beber. Ajá. Yo bebo, me emborracho. Ese día fue el primer día que yo vi gromo y no bebí porque no podía ponerme. Sí. El loco empieza, me empieza a sobar así, empieza el pasito. Yo me lo quito del lado, me lo despego, pero no me puedo despegar mucho porque estamos en la mesa. Claro. Si se iba a dar un dos de la mierda. Líder, no. Yo te lo explico, atrás de cámara, sigue. Está bien. El loco empieza y me empieza a hacer a mí así. ¿Verdad? Una caminata. Una caminata. Qué relajita. Pero yo lo que quiero que ustedes entiendan, que no les dije ahorita, el loco mide 6'8' de altura. Ya tú sabes. Lebron James mide eso mismo. 6'8' de altura. Sí. Por regla. O sea, ya tú sabes. 23. 23. 23. Si él no tiene chiquito, no tiene más grande que nosotros. Literal. Sí. El loco empieza a hacerme así y yo le quito la mano de ahí. Ya van dos veces que le quito la mano. La primera vez cuando me estaba sobando a mí, así. La segunda vez cuando me empezó a jugar con ese huevito, yo no sé qué es lo que estaba haciendo. Primera que lo iba. ¿Y esa es? Yo le quito la mano de ahí. Es un caminandito hasta llegar hasta aquí. Sí. Tú lo reiniciaste el juego. Loco. Y yo le quito la mano de ahí. Gay over. Sí. Loco. Gay over. Gay over. Dica arriba. Dica gay over. El loco viene por tercera vez a hacerme así y yo le quito la mano. Gay over. Yo estoy quillao ya. O sea, yo estoy quillao. Yo le quito la mano. Pues se quillao y me dijo ¿qué? Mamá Dios. Él me dijo ¿a mí qué? Sí. Él me dijo ¿qué? ¿Cómo que soy yo? ¿Cómo que yo estoy haciendo algo malo? El diablo qué bacano. El diablo es el mejor. Sí. Loco. Y yo no, espérate. Yo me paré y me fui pa'l baño. Ajá. Oye, ¿dónde está? 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 Sigue mi baño. Sigue mi baño. Sigue mi baño. No, no, no. No se te cayó la llave. Sí. No, no. Güey. Oigan. Se me cayó la llave. Sigue mi baño. Yo me fui pa' mi baño chilling. Ajá. Yo me fui pa' mi baño chilling normal. Nada está pasando. Y en el baño no pasó nada. Ok, ok. ¿Verdad? No, no. Él no fue conmigo. Él no me cayó atrás. Se lo prometo. Yo me metí pa' el baño. Él no, nada. Duró un ratito ahí. Yo estoy literalmente escribiendo en mi casa. Güey. Eh. Yo voy a arrancar pa' allá. Se está saliendo de control. Claro, claro, claro. Cuando vengo yo pa' atrás, el principal literalmente me pide a mí. Porque no solamente el principal, la gente que estaba en la mesa. Me dicen, güey, Jaime. Eh. Tú tienes que llevarte el principal pa' tu casa porque es que va muy lejos y él no puede manejar ahora. Ah, pero él lo computó todo el mundo. Eso fue el mismo que lo computó todo el mundo. Y le dije, yo quiero dormir con él. Pero que tú sabes lo bonito del caso. Que yo me puse de, eh, no puedo decir malas palabras, de azaroso. Ajá. Y en lo que estábamos en la mesa ahí hablando, yo me puse a contar que en mi casa no hay nadie. Yo estoy solo en mi casa ahora. O sea, que yo no podía venirle con la excusa, oh, en mi casa no hay espacio. Se aseguró. Yo lo dejo. Tírenme el veredito. Vamos a los borritos. Sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. Y yo, y yo, y yo, mierda, man. Jaime, tú le dijiste a él, pero en mi casa no hay nadie, si él puede dormir allá. No, ya yo le había dicho eso antes, antes de que él dijera eso. Ok. Entonces, él viene y él hizo su plan en su cabeza. Él sabía que yo no, si decía que no, yo era un, 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 un azaroso. Claro. ¿Tú me entiendes? Porque estoy solo en mi casa. A mí lo que me preocupa es que como uno está en una conversación normal y uno va a ser tarde, que no he llevado mi sol en mi casa hoy. Sí, también. Pero no, no juzgue, porque usted está haciendo preguntas que usted no tiene que hacer tampoco. Sí, exacto. Quédese tranquilo, baje su mano ahí y siga, siga haciendo su cuento, Jaime. Que a usted nadie me lo va a, tampoco, coño. Akerosear. Sí. Siga, siga, siga. El punto es que yo no pude decir que no. Ajá. Ya tú sabes. El principal fue conmigo para mi casa. Ah, ok. ¿Y tú te llevaste el principal? Sí. S-S-H. Ay, ay, Nueva York. Oye, espérate, para que tú entiendas. Ese maripone a día duro. Me puse hasta el toro. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, que tú no salgas de aquí. Ok. Hago yo así, cogemos para mi casa. Si dices, oh yeah, te entiendo. Dilo, Jaime. No, lo voy a decir. Llego yo a la casa con el loco. El apartamento mío es de un solo cuarto. Ok. Pero para los que no saben, cuando en Nueva York sí hay que vivir la mayoría de gente. En un apartamento de un cuarto vivo yo, vivía, con mi mamá, mi papá y mis tres hermanos. El diablo. Uno en la cocina, uno en la cocina. No, en la sala dormíamos yo y mi hermano y en el cuarto dormían mami y papi y... Y, 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 y... Ajá. ¿Qué pasa? Que el cuero... Yo lo que quiero hacerte es una pregunta. Dime si te lo metieron o no te lo metieron. Tú tienes media hora y te lo metieron. Llegamos a la cingadera, por favor. ¡Pero déjame llegar! Ya, 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 ya estamos en el clima. Ya están en la casa. Ya están en la casa. Hasta yo lo tengo parado, güey, esperando. ¿Qué se te paró? Claro. Porque es muy bonito con el juego parado. Sigue, 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 sigue. Con el principal llegamos a mi casa, a mi apartamento, ¿verdad? Que es de un solo cuarto. Sí. El cuarto está trancado porque es el cuarto de mi mamá y mi papá y mi hermana. Y ellos no están aquí. Ajá. Ellos los cerraron. Ajá. Yo voy para la sala. Sí. La sala mía lo que tenía era una cortina en mi cuartico y yo y mi hermano dormíamos en una cama doble. Ah, ok. ¿Verdad? Ok. Desde que yo voy llegando a la casa, lo primero que yo tengo en mente es que yo no puedo estar solo en la casa con este hombre. Sí, sí. Pero eso se te ocurrió ya en la casa. Yo llamo al que era novio de la hermana mía en ese tiempo. Y yo le digo, wey, cuñi. Dele para acá, cuñi. Corra. Dele para acá, cuñi. Qué de urgencia. Ayúdeme. Yo no le expliqué por qué. Ajá. Yo no le dije nada, pero venga para acá, cuñi. Son las 12 de la noche. Sí. Ese hombre está asustado. Sí. Él cree que algo está pasando. Sí. Él llega. Yo me subo para arriba, para mi cama, para allá arriba, para la cama doble. El tigre que mide ese ocho, literalmente los pies, se le salían así de la cama. Claro. Si eres a camita, yo que mido el cinco o seis, yo salgo. Imagínate. El que mida el seis o ocho. El loco, literalmente que él parando, él parado, literalmente. ¿Cómo? Yo, espera, escúchame, espérate. ¿Cómo es el parado? Él estando parado. Ok, estando asustado. De parado con los dos pies. Ajá. Y yo estando allá arriba. Él es tan alto que si él se le daba la gana, él podía hacerme así. Mira, con el micrófono te lo voy a hacer. Bueno, con el micrófono. Así. Me podía hacer loco. Él estando parado y yo estando allá arriba de tan alto que él era. El cuñado mío llega. Sí. Y yo y él nos dormimos allá arriba. Ajá. Cuando estamos durmiendo allá arriba, estamos... Tú y el cuñado. Yo y el cuñado. Ah, ¿porque es un frío o qué hay? No. Para asegurarse porque el cuñado no para. Para asegurarse y yo y toda la vida, como dice el video. Vamos a ser un frío tú y yo y toda la vida. Claro, porque que ese era un hombre alto, fuerte, podía manipularme y de todo. Yo estoy durmiendo allá arriba con el pandita mío. Y yo lo primero que hago es que yo me pongo la almohada aquí y me acuerdo. Ok. ¿Preocupado por tu cuñado? Preocupado por lo que iba a pasar. Y yo me... No. Cuidate. Cuidate. Yo estoy literalmente entonces en la cama con una almohada aquí arriba así. Por si acaso pasa algo. Porque es que el hombre se para y él tanto parado podía de una vez... Ajá. ¿Tú tenías miedo que te lo chuparas? Espérate, porque esto cada vez me da más pajarabía posible. ¿La almohada es para tú poner qué? Para yo estar parado. Para estar parado. No, no. Porque él identificó que es ser un gay de mamá a él, no de que se lo maten a él. Escúchame a mí la lógica. Él dice que sí, como que él sabe. Eventualmente... ¿Se entiende? Que no se ayuda. Ey. Eventualmente la almohada viene diseñada para qué? Para la cabeza. Para poner la cabeza. Sí. Entonces él puso la almohada aquí indicando dónde él tenía que poner su cabeza. No, no. En Antonio. Mono. Mono. Yo estoy llumiendo allá arriba con mi cuñado. Sí, sí. Y abajo está el hombre. Sí. ¿Verdad? Lo que hay en mi líder que al otro día amanecí sin mi almohada ahí. Ajá. Y amanecimos sin sábana. Sí. Y pegados. Ajá. Como los perros, dije. Dije. Y yo no sentí ni nada el otro día. Yo estaba bien. No pasó nada. Igual que la novia mía que la hallo yo chileando con otra y me dijo no pasó nada. Sí, no pasó nada. Espérate, espérate. Es un desacarticular. No sé qué pasó. Es lo que te digo, ¿no? No sé. Es otra cosa, otra cosa. No pasó nada. No pasó nada, de verdad. No pasó nada. No, no, pero no pasó nada, se lo prometo. El cuñado mío, ex cuñado, en ese tiempo lo puedo confirmar que estaba ahí presente. Pero tiene que decirlo de la siguiente manera. No pasó nada que tú sintieras. Qué saco. Beso. Estaban bebiendo, monito. Estaban bebiendo. Yo no bebí, mi líder. Un poquito, un poquito. Mi líder, no pasó nada. Usted sabe, Jaime. Entonces, para darle finalización a ese cuento. ¿Cómo usted despachó a ese tipo a su casa al otro día? Él se fue solo. Ajá. Es que él no convirtió en la puerta. Por la puerta. Por la puerta. Cuando tú te paraste de la cama. Sí. ¿Tú no sentiste nada de extraño? Como que fuiste a gimnasio una vez. No, no, mi líder. Yo estaba bien. Sí. Me apié bien. Me apié bien. Me apié bien de la cama. Y tú estabas al lado de tu cuñado todavía. Mi cuñado estaba ahí también. Ajá. ¿Estabas durmiendo todavía? Él estaba despierto ya. Vamos a hacer una interrupción. Vea que hasta lo he escrito. Hasta escrito lo tengo. Sí. Estoy quillado y quería hacer un desahogo. Atención a los novios de las mujeres mías. Que yo mango y que esto y lo otro. Que dicen que yo soy un palomo. Que esto y esto. Que le doy esto. Que esto y lo otro. Sí. Denle gracias a Dios. Porque gracias a mí usted está comiendo caliente. Claro. Oye. Sí. Y segundo. Que por lo menos. Llévela al salón. Sí. Porque estoy quillado. Sí. Por lo menos. Cuando ya estaba conmigo se veían bien. Sí. Ahora que está en tu mano. Ya no me gusta. Ya eso era todo. Sí. Siga monjita. Siga monito. Tú lo quieres. Sí. Yo quiero local. Tú el que está viendo este video. Me están viendo triste aquí. Sí. Porque estoy pensando en una malvala. Sí. Que me tiene cogiendo. Bonito. Yo quiero un desacato colar pero. Local. De aquí. De Aquiles. Tú el que de aquí sabe lo que es Cilia Pepín. ¿Verdad? Cilia Pepín. Claro. Ya, 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 ya. Calentón. Yo no sé lo que Cilia Pepín. Tú vas a ver ahora. Cilia. El chamaquito con 13 años llega a Cilia Pepín. Ok. Ya tú puedes saber. El día que estaba andando a la palomería. En la fila nada más estaba yo solo. La palomería. La palomería. Ajá. Y toda la palomería. ¿Adivina quién se la dieron? Al monito. A Yolanda Martínez. Yo andaba era con mi camisa por dentro. Mi pantalona aquí arriba. Sí. Tú su ropa. Un hombre serio. Sí, que los muñequitos que tú veías era. Bayard. Bayard. Ya tú sabes. Que yo me traigo una foto y era con los deditos aquí en los bolsillos. Tú sabes. El diablo. Esa sí es dura. Esa. Esa es dura. Esa. Cuatro dedos. Esa es heavy. Esa es heavy. Esa. Esa. Es heavy. Es heavy. Es heavy. Es heavy. Es heavy. Y esa va con el uno también. Cuando no es con esa son dos uno. Yo era de los palomos. Que los chamaquitos le tiraban esos papelitos mojados. Tú sabes con saliva. En el solvete. Y me pasaba el solvete y yo la agarraba con un pariguayo. ¿Tú me entiendes? Ande el diablo. ¿Y qué fue yo? ¡Salga mono el diablo! Me ha dado a mí con ícon lentes de contacto. Ok. Ande el diablas. Eso es para completar el currículum. No. Este es prieto. Tú supiste. Tiene que con ojos azules. ¿De dónde te sale a ti llegar para la escuela? ¿A quién viste tú con ojos azules? No. Eso fue. ¿A qué negro la ha visto con ojos azules? Mi pregunta. Bueno. Lo culpable de eso son. Ni Eiko. Lo culpable de eso son las boguitas luciadoras. Las boguitas luciadoras. Claro. Yo he escuchado que hay una oferta de lentes de contacto en una óptica por ahí a 800 pesos. Ya tú sabes. Y yo tenía 750 euros ahorrados. Tú supiste. Compré mi lente de contacto y yo estoy con mi lente de contacto que voy a ella. Tú sabes. De la creación yo soy más chiquito. Hubo un día que yo salí rápido y se me olvidó poniendo los lentes. Ya tú sabes. Y cuando yo llegué digo yo coño espérate porque yo soy de que ojos azules. Me meto para el baño y me estoy poniendo unos mil lentes. Ya tú sabes. ¡Pam! Tengo unos puestos. Sí. Cuando entra uno del curso y mira a Patrice. ¡Chiquito! Cuando yo me volteo, él me ve un ojo azul y otro negro. Y otro negro. Él se manda para el curso. Es un hablador el m**** ese. Y yo me mando otra vez huyendo con el otro vino puestos. Fum. Él le cayó atrás y tiene ya todos los reunidos. El profesor dice. ¡Profe! Encontré el chiquito de curso. ¡Ese no es una paja! Y le cayó leche un ojo y se me puso azul. Ya tú sabes. Diablo. ¿Ya él pudo decir eso adelante el profesor? Diablo. Una leche de agua amarilla. Diablo. En esos tiempos a mí todo me ha dado vergüenza. Pero con el pasar de los tiempos yo voy adquiriendo diques de garaje. ¿Me entiendes? Y conocimiento. El que es de aquí de San Francisco Macorís sabe lo que él se le propina. Sabe que ahí se quemó una goma por sospecha, porque sí, por si acaso. ¿Me entiendes? Pues yo le he cogido el truquito a lo de prender goma. Yo no la prendía porque siempre soy un pendejo. ¿Tú me entiendes? Claro. Pero yo... Espérate. Cuidado. Aguante. Te escuchas bien. Yo he escuchado que con 75 pesos uno compra suficientemente gasolina. Claro. Para prender goma. Claro que sí. Yo estaba aquí, yo hacía mis recoletas. Yo tenía una práctica que entregar. El del Felabel y toda esa vaina, todos esos tigres eran pana mío. Yo tenía una práctica de matemática y yo decía, mira ahí hay los 75 de la gasolina. Claro. Hay una práctica que entregar. La cancha se le despegó una vaina. Vamos a darle. Bueno, pues ellos agarraban su goma, prendían su goma y después echaban de una vez. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces yo sé que con 75, por eso es que la vaina se va resolviendo. Y se baraja clases. Ya, yo estoy soltando la palomería y estoy cogiendo como esos lados. ¿Tú me entiendes? De que no quiero coger muchas clases. El tigreaje, tigreaje. Ah, el tigreaje. Exacto. El tigreaje. Ha empezado en esos tiempos son los que los trinitarios. Ya tú sabes, gaga. Y lo hendo y esa vaina. Tengo un pana que está en esa vaina que es supremo y de todo y anda con esos coñeros. ¿Tú me entiendes? Sí. Y ese tigre ha empezado a darme código. Mira, que es lo que oye. Si lo trini, si tú dices que tú corres con fulano, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Esto y esto. Esto es una corona. Esto y esto. ¿Te explicó todo? Me explicó todo. Me has enseñado a mí, por coincidencia, si tú quieres pleito como un trinitario, como tú lo logras de una vez. Y eso si te lo aprendes tú, pero las clases no te lo aprendes. Las clases si no se lo aprendes. Sí. Él me ha enseñado que esto es una corona. Yo no la voy a hacer. Ajá. Ajá. Haciéndole así. Ajá, sí. Y yo como. Dice, sí, pero mire, eso es para pelear. Eso es para tú fujarte de una vez. No, tú haces eso. Dice, que hay bimito, te vas a... No, eso es... Eso es a picarte. Prepárate, eso es para que de una vez a lo que vamos. Mi amigo de toda la vida, del liceo, del que entró. El que dijo que yo... Sí, 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 sí. La leche en el ojo. Sí, sí, sí. Sí, se volvió buenísimo a mí ese tigre. Sí. Para mí, o sea, soy mi hermanito. Ya estamos en tercero. Mi hermano del alma. La leche. Sí. De leche en el ojo. Dice. Dice, mi hermano de leche en el ojo. Él sabe quién es, tú sabes. Mira, empieza con B ahorita, que te tiró ahorita. Sí. Brian, saludos, mi niño. Espérate. Él sabe. Yo, para cuidarlo a él, tú sabes, bacanería, yo puedo cuidarlo. Le he dicho, oye, lo que hay. Tú puedes decir que tú eres trini. Ok. Pero tú tienes que decir que tú carres con fulano y con fulano. Y decir, ¿cómo? Te puso gente con la que tú supuestamente corría para tú poder decir que era trini. Exacto, tú sabes. Si te preguntan código, ahí mismo, tú le dices, tal y tal. Dice, ¿qué? ¿Quién te enseñó eso? Y yo, tranquilo. Óyeme a mí, que yo sí que sabes. Claro. Digo yo, oye, el collar y esto, entonces tú lo agarras y la seña y la vaina es así, así. Y, ¿qué? Enséñamela de nuevo. Y yo, así, así. Dice, oye, ¿qué más tú sabes? Y yo, mira, tengo un señor más complicado ahora. Ok. Esto tú tienes que tener cuidado. Esto es una vaina. Eso es para que tú no te metas en lío. Claro. Esto tú no lo puedes hacer. Y, ¿qué? ¿Por qué lo que no se puede hacer? Y yo, yo, tú agarras y hace esto. ¡Plan! Y rompe el coro en él. ¿Cómo? Ahora de nuevo. Y yo, mira, mira, bien, ve. ¡Bling! Eso no lo haga. Y yo, oye, con eso no relajes. Aquí. ¡Oh! Pero yo quiero eso de nuevo. ¡Bling! Y la rompió de nuevo. Dice, ah, no, pues está bien. Ya yo sé. Ese es mi pana, ¿tú me entiendes? Yo todo lo que le conté a él. Lo único que le puede dar es VIH. Ya lo estoy ahí, vi que, hermana. VIH-D fue el que quizás le ha dicho. No, puede vaciarlo, me vaso. Puede vaciarlo, me vaso. Es que está bueno el cuento. No, ese está bueno, pero me tiene pensando en ella. De pinta, güey. Yo le enseñé todo lo que él necesitaba saber. Ajá. A primera hora, cuando yo llegué al liceo, que yo entré al aula. Me dice, ven acá. Cuando yo salgo, yo nunca había visto tanta gente en el liceo afuera. Como ese día. Oye, ahí estaba, mira. Hasta el que yo menos pensaba. Estaba allá afuera con collares esperándome. Con esos collares así. Y yo, güey. ¿Qué es lo que? Fulano. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Le dice, ven acá. Ven acá. Eran como 30 tigres. Y yo, dice, ven acá. Hazle lo que tú le citas. Ya sabes. La vaina, eh. Al que tiene el collar más grande y más gordo. Ajá. Me dice, hazle la vaina este. Y yo, Víctor. Ay. Dije mi nombre. Blip. Blip. Oye. Sí. Le digo yo, Víctor. Víctor. Qué lo que, qué vaina. Le dice. Tú sabes. No te hagas. Blah. Blah. El flá. Y yo, yo no. Víctor. ¿Cómo así? Yo tengo que escuchar los cuentos de lo que pasa. Claro. Sí, tú la rompes. Me jala el chama. El tipo me dice, ven acá, chamaquito. De casualidad. No te lo he metido. De casualidad, tú, tú corres. Sí. Y yo, yo tengo en mi mente que con fulano y con fulano. Ajá. Claro, lo que te dijeron. Pero eso ya yo sé que va descalificado totalmente. Claro. Y yo, no, yo, yo vi un video de YouTube, pues. Ajá. Ya tú sabes. Dice, de YouTube. Hazte de cuenta que tú no viste ese video de YouTube, mejor. Ajá. Y como tú eres full de fulano, mejor, olvídate de eso. Claro. Estabamos chanceados. Para que te evite un problema. Claro, claro, claro. Porque esos tigres que están ahí, están quillados por lo de la corona que tú rompiste. Sí, y las rompió. El mamá no quiere vivir. Tú. Quieres el líder, mire. Te voy pa'lante y yo no uso el teléfono. Sí. Eso sí acabó. Sí. Compadre, mira. Me chancearon a Cheva. Por eso los tigres estaban dispuestos a darme mis cocotazos y todo lo que viniera. No, pero que yo te voy a decir una vaina. Yo he visto yo con mis dos ojos. Porque tú sabes que allá en Nueva York eso es del kilo. Yo he visto tigres que le han partido la madre por estar privando vainas que no son. Porque tú no estabas privando una vaina que tú no eras. Tú simplemente estabas explicando y tú estabas hablando. No, él estaba rompiéndolo nada más. No, no, pero... Jaime, nada menos rompiendo lo que él estaba hablando. Pero él estaba diciendo que tú no debías hacer. Él la rompió por explicar. Cuidado, amigo. Loco, no hagas esto. Ni aunque seas relajando, no lo hagas. Lo que es que yo me he llenado de odio. Y yo no quiero recibir clases. Lo menos que yo quiero es estar cogiendo clases. Ok. Yo le he cogido como un amor al pasillo. Ok, ok. Tú eres de los pasilleros. Yo estaba... El pasillo del liceo. No, aquí no te cremamos. Diablo, mami va a ver esto. Y ella siempre me dice, ¿por qué se te cagó en el español? Y yo... Esa mujer le dio conmigo. Sí. Y sociales. Esos tipos están como locos y creen que yo fuera para un viaje. Y el de matemáticas. O ese hombre no va a poner en problemas, eh. Diablo, mami va a ver esto. Oye, wey. Todo esto es conmigo. A mí me han dicho que el que se mete a judo... A judo, judo. Eso es el arte marcial. Los estrayones. Extrayones extras. Me han dicho que el que se mete al judo, lo que es la cuarta hora, a uno se le sonera. Ok, ok, ok. Porque la cuarta hora tú no tienes que recibirla, porque tú estás haciendo un deporte. Oye, yo tengo un... Es que el diablo. Yo tengo un montán de pinga. Que ahí dijo cuarta hora. Y yo me quedé maquinando. ¿Qué? ¿Cuarta hora? La cuarta hora de cohesión. La cuarta hora de cohesión. Oye, me he enamorado yo en la escuela ahí... Paulina Valenzuela. Ay, tú estabas ahí. Y tú estabas ahí también. ¿Tú estabas ahí? ¿Quién? Pero yo ahí... Espérate. ¿Tú estabas ahí también? ¿Quién? ¿Tú estabas ahí también? Ahí me daban pedradas todas a mí. Esta es la historia más rápida que de mi vida. Ajá. Y mami me ha comprado una bicicleta. Y yo tengo una novia. Y yo cojo con la bicicleta. Chan, 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 chan. Y que impara en mi bicicleta. Y que tenía una de esas de viela americana. Daba la para. De viela americana. Ok. Una vaina de pinga. Y yo la paiqueo abajo de una mata de imendra. Cuando dan recreo, yo busco a mi novia. Y le tapo los ojos así. Y que pa' llevarla. Y que pa' que vea mi bicicleta. Una bicicleta, tú sabes. Una pa' para una bicicleta. Tú le vas a dar una sorpresa a ella con algo tuyo. Mira, recuerdo yo como ahora. Costó como cuatro mil y pico. Ya tú sabes. En ese tiempo. Ibo yo con ella así. Cha, cha, cha. Y veo la mata de imendra. Y veo que la bicicleta no está. Y yo coño, yo tengo una mata de imendra. Y anduve con ella. Con los dos lados. La película entera. Buscaba una bicicleta. Al pasito, dije. Y el viejo. Ya lo vistimos. Ya lo vistimos lo que le dije. Mi amor. Ya siempre seré yo. Me robaron la bicicleta. Qué pedo. Ay madre, mi casa. Y que eso era lo que te iba a enseñar. Me lo robaron. Lo que te iba a enseñar y me lo robaron. Ya tú sabes. Me robaron. Me robaron. Sígueme el cuento de eso. Sígueme el cuento de eso. Lo mío fue que yo estaba tan en bacanería. Que quería darmela tanto en tigre. Que yo no quería coger clases. Me había dado mi paypal judo entonces. La cuarta hora. Ajá. El primer día, mi líder. Que yo traía judo. Me dice. El hombre, ¿tú tienes experiencia? Y yo. Sí, sí. Yo. Pa' que me acepten. Ok. Yo practicaba eso cerca de mi casa. ¿Está bien vendarle con este? Chamaquito chiquito de nada. Sí. Y yo. ¿Con ese? ¿Blanco? ¿Con ese chamaquito? ¿Pero era blanco bonito? Un blanquito, pelito largo. Ok. Me dice. No, preguntándole para ver si a él es racita. Es racita. No. Sí, cayó la trampa. Sí, cayó la trampa. Oye. Oye. No, yo para no ir de abuso con el chamaquito. Porque a nivel de tamaño y de cuerpo, ¿tú me entiendes? Yo lo llevo mucho. Ok, ok. Y yo. Mire, maestro. Estamos a tiempo. Póngame otro. Claro, claro. Alguien que salga conmigo. Coño, para no sentirme tan mal. Porque yo pensaba que era ese chamaquito. Mira. Supla. Y desgranalo. Oye, sacale todos los huevos. Me confié. Ha hecho ese tigre. Ya. Vengo yo. Chamaquito. El chamaquito está como tranquilo ahí. Sí, sí, sí. Sereno. Y yo. Yo pensando. Lo agarro por los cabellos. Lo agarro así. ¿Cómo es que lo voy a traer de una vez? Mi líder. Yo nada más me acuerdo que yo hice esto. Uno. Después. A mí me estaban echando agua. Tú nada más viste. Tú nada más viste. No. Para arriba. Tú le tiraste a agarrar. Y ya. Y no me acuerdo de nada. El diablo. Fue como que me dio un humo ahí automático. Ese chamaquito me agarró, compadre. Me dio el verdadero trallo. Ay, ok. Ese tigre me sacó lo que se llama alma. Sí. Tú viste a Dios. Compadre. Yo quedé fácil. Entonces, un dedo, yo creo que del pie de aquí, como que se me ha doblado. ¿Lo dos juntos? Sí. Yo no he visto bailar igual. Sí. Tú con los dos miñiquis. Lo que es que yo quería que me exoneraran a mí la materia de la cuarta hora. Ajá. Por el judo. Y me exoneraran el semestre completo por tal de licencia. Ya tú sabes. Ah, pero fuiste de roadway. Entonces, tú nunca. Me salió caro. No volviste a coger clase de judo. ¿Qué prometas tú azaroso? Tú eres loco. Roca. Yo creo que tú me hables de un desacatecolar. Yo no sé si tú llegaste a jugar marinero en el colegio. No. No sabes lo que es eso. No, explícame lo que es marinero. Yo no sé qué es eso. Marinero es que se forma un ron y tú te pones en el medio. Y... Se forma un ron y tú te pones en el medio. Y tú tienes que adivinar quién te da. ¡Po! 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 Ok, ok, ok. Ya, yo sé. ¿Pero te da a dónde? En la cabeza. En la cabeza. No, pero yo lo he jugado a eso pero con la mano. No, a mí es que... Él en la cabeza. Porque nosotros somos cantos, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después que te viene el botón todo y que hay que... Por eso es así. Sigue. Tuviste babón y nunca sacó babón. Pero, oye, resulta... ¿Sabes? Yo siempre soy un demonio. Ah. Resulta que el director ve el juego. El director va y dice... ¿Y qué es lo que ustedes juegan? Ah. Y yo le digo al director... No... No, mi jefe. Mira, lo que nosotros jugamos es... Que uno se pone en el medio y nosotros le topamos. Y él tiene que adivinar. Se va, pues yo quiero jugar. Ok. Oye, ¿qué quiere jugar? Y yo con el demonio encendido. I'm sorry. I'm sorry, Iglesia Católica. Él se mete en juego. Y todo el mundo le está topando por el respeto. Tú sabes. Yo estoy así calladito. Esperando que todo el mundo le tope. Está todo el mundo. Cuando él se cansa. Cuando todo el mundo se cansa de topar. Le vengo y le hago así. ¡Blooo! ¡Coño! Y debiendo... Del colegio. Que esos son los más frecos. ¿Tú me entiendes? Yo tenía dos sellos. Debiendo dinero en el colegio. Que no le entregaban el examen ahí mismo. Mira lo que él se atreve a hacer ese muchacho. Oye, yo tenía dos sellos. Enero y febrero. Y estábano en septiembre. Ya te sabes. Oye viejo. Cuando yo le di. El director mío no era normal hermanito. El director mío te asaltaba con una vaina de ahí mismo. ¡Hijo de la gran puta! Ya te sabes. ¡Mamá! ¡Sue el diablo! ¡Eso! ¡Precura del diablo! ¿Y quién fue? Yo tenía que adivinar. Claro. Yo dije que no sabía quién era el más freco. Con todo esto es un juego. Tienes que adivinar el maestro. Lo que quería. Porque me quiso jugar. ¿Adivina quién se llevaba? ¡Ah! ¡Ay loco! ¡Bo! ¿De Chibatian? No, él me llevó directo a mí porque yo era un demonio. Él sabía que eras tú. Pero oye una que nunca se supo. Pa' culminar. Ya, lo voy a dejar. Ya me estoy yo cagando de p*** madre. Ok, ok. Estoy en octavo. Muy lindo. Estoy con la mierda en el punto. Precioso. ¡Bo! ¡Bo! Los colegios son caros y de todo. Pero nunca hay papel. De verdad. Los baños más querosos son los de los colegios privados. Que tienen la tapa siempre. Ni papel. Y un bajo a lleva. Sí. Bajo a f***ing. Que tienen esos malditos baños. La creta, loco. Ese es Jaime el que hace los videos para todo el mundo. Sí. Para todas las edades. Sigue Roca. Pues sí. Yo me estoy cagando de p*** y yo bajo para mi baño normal. F***. Cuando yo veo que no hay papel y ahí yo estoy despecao y de todo. Sí. Despecao. Me encontraba con qué limpiarme. Adivina con qué yo me limpie. ¿Con qué? ¿Con la media? No. ¿Con el pantaloncillo? No. Con el uniforme. No me digas con la mano buen p***. Con el suape. Aqueroso. Eso nunca lo iban a adivinar. Eso nunca lo iban a adivinar. Espérate. Pero yo... Eso es poco ver el culo. El diablo. Tú no quieres el culo tuyo. El se limpió con el suape. El que pasan así. Cuando mean, cagan, vomitan y llueve. Broder. El culo mío. ¿Tú estás viendo todavía? Sí. Ese es él. Mira. El culo mío tenía una especial. No. Está ahí todavía. ¿Tú te limpiaste el culo con el suape del colegio? Con el suape, brother. Con el suape, brother. Porque no había de otra. No iba a ensuciar la media, que era la nueva planta. Nice. Y los pantaloncillos míos tampoco, dime. Sí. Me fui con el suape. Bo, 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 bo. ¿De dónde va yo con un bajo a otro pavo? Jajajaja. Un bajo a dos, yo dije. Bajo a las nalgas. Ya ustedes saben. Vamos a cerrar este video aquí. ¿Cuánto lleva, Saúl? ¿Cuánto lleva, Saúl? Espérate. ¿Eh? Oye, antes de cerrar el video. El video lo vamos a cerrar de esta manera. Esto es un desacato escolar que estamos aquí sentados. Pues a la próxima, ellos vamos a un desacato escolar. Pero en la vida es real. Y yo voy a hacer una escuelita en el canal mío. De verdad. Los tigres de aquí están invitados. Exacto. No. Tienen que hacerlo con nosotros. Porque tú no puedes robarme la temática a mí. Hacela tú por ahí. Y yo no te he invitado. No, porque no es un desacato escolar. No, no, no. Pero es un desacato escolar real. Exacto. Exacto. Pues tienes que invitarnos obligados. Es que no. No, creo que es por tu de maestro. No, ok. Está bien, perfecto. Jaime, yo ni de maestro. Jaime, yo sé que Jaime tiene más suscriptores que yo. Jaime, yo creo que hace un contenido con el que tú haces en la playa y nos brinde pescado. Espérate. 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 No, no, no. Espérate. Mira la cuaca. Mira en la cara Jaime. No, yo lo conozco. Yo sé que esto es desacato escolar, pero déjame decirte algo. Don Jaime va confiado a la playa de la terrena. Ya tú sabes. Pescado. 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 Ese, el más grande. Adivina. ¿Qué? Llega a la cuenta. ¿Fueron tres pecados? Sí. Diablo loco, hasta la cabeza me está doliendo. 19.800. El diablo. Pero que yo no entiendo, pero que yo no entiendo por qué es que en la playa los pecados son más caros si lo están sacando de mi hijo. Es verdad. Esta confetica que son a 500. Es más con 3.500 los bolsillos. Yo siempre lo he dicho, en la playa abusan. Yo cojo a la empresa con un amigo mío y a mí me dio pena lo que pagó por ese pecado. Sí. Tú mismo te sentiste mal. Vino el pecado y vino con el caco como verde, no sé. Y es el pecado. ¿Tú sabes cuánto costó? 2.300. Ah, el pecado vino con el caco verde. Vino con el caco verde. Le cobrando el tinte. Yo he cogido el pecado 6.000 y pico. ¿Qué están cobrando el tinte? Sí. Están pagando el tinte y la risada y todo. Güey, si quieren un desacato en la vida real, con atrás de nada, denle mucho like. ¿Cuántos likes? Demen por lo menos 5. En este video, 5 likes. Y la damos. Sí. Ah, no. Tú estás decidido. Eso va. Cuídense mucho. Suscríbanse al canal de Jaime. Son menos los míos, pero son fieles. Los míos son metidos. Esos son chinos. Esos son chinos. Son fieles, fieles. Yo estoy diciendo fieles. Los míos son chinos y fieles. Ok. Están ahí. Entonces, cuídense mucho. Suscríbanse al Patreon, que en el Patreon nosotros subimos contenido más explícito. Son 6 dólares. Exclusivo. Y exclusivo. Todo con eso. Y ahí es que Jaime va a contar su vida sexual. ¡Ay! Y con su... Con... Es increíble. Como con el tamaño de su cabeza él puede tener una relación normal. No. Cuídense mucho. Suscríbanse. Pero yo no me quiero ir. Yo no me quiero ir. Dele ahí, Ibai. Va. Ya, ya. Ya. El tamaño. ¿Importa? No. Tú lo has hecho en una casa de cine arriba en el techo. No. Ah, no. No te ha dejado. No te ha dejado. No te ha dejado. No te ha dejado. Ok. ¿Por qué? No, yo saco leche. Así como tú me lo saco leche. Y tengo conversación con el mismo tuyo. Como tú la sacas, la saco yo. ¿A ti no te importa? No, yo quiero que él se... ¿A ti te importa el tiempo en el que esa persona se... No me importa. Si se... Rápido, tú estás feliz. Tú estás feliz. Yo pensando de que la noche entera se me está parando. Ahí la de un momo. ¿Tú te consideras materialista, Nicole? Sí. Porque yo soy mujer, dime. Tú con una yaroa, tú manda una foto a la... Sí. Sí. Claro. Ya es que no. Tú estás haciendo esfuerzo. Ah, no por cómo una tiseta. Esperante, esperante, esperante. Como yo te hago acá. Tienes que relajando. Tienes una de estos con los collos rojos aquí acá. La cosa número uno que yo sí sé hacer bien. Es el... Ah. Oye. 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 De la acción. Oye. A la 12 al mediodía. Tú s*** a la hora que te dé tu madre. me gusta la mujer lo que pasa es que ahora mismo lo más fuerte me atrevo delante de la cámara pero